¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién nos disfrazaremos? ¿Del búho y el gatito? ¡Miau! ¿Gref? ¿Quién se supone que eres? ¡Dragord! El rey de los lagartos alienígenas. ¡De lujo, ¿no? ¡Lindas máscaras! ¿Y tú qué eres, un gecko? ¡Sí! ¡Espera! ¡Es decir, no! ¡Cómo sea! ¡Esperen a ver mi asombroso disfraz! ¡Es especial! ¡Va a ser súper sensacional! ¡Camero no es tan presumido! ¡Olvídate de él! ¡Nos espera una noche difícil! La noche de Halloween es la noche favorita de los villanos. ¡Oigan! ¡Cuidado con los niños en leotardo! ¡Nos quieren hacer bromas! ¿Niños en leotardos brillantes? ¡Ninjalinos! Significa que el ninja nocturno ya está causando problemas. ¡Por suerte! ¡Esos niños tienen unos superhéroes que los protegen! ¡Héroes en pijamas luchando hasta el fin! ¡Durante la noche a salvar a Halloween! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡A Maya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Latboy! ¡Ja! ¡Héroes en pijamas! ¡Buen disfraz, calabaza en pijama! ¿Hay rastro del ninja nocturno y sus secuaces? ¡Ahí! Están tramando algo. Sigue en contacto, robot en pijama. ¿Quién sabe qué truco tendrá para nosotros? ¡Ah! ¡Pero tenemos una gran sorpresa para él! Y no me refiero a ninguna clase de caramelo. ¿Verdad, chicos? ¡Ah! ¡Chicos! ¡Dulso truco! ¡Dulso truco! ¡Ah! Solo actúen casual y mézclense. ¿Por qué nos hablas así? Estoy disfrazando mi voz. Regla número uno de un héroe. Que tus amigos no sepan quién eres en realidad. ¡Aquí vienen! ¡Dulso truco! ¡Dulso truco! ¡Hola, colegas de Dulce o Truco! ¡Guau! ¡Lindos disfraces! Pero es mejor el mío. Soy el Capitán Cameron. Soy el héroe interplanetario del espacio exterior. Ahora síganme. Vamos por caramelos. ¡Espérenme! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Auxilio! ¡Mmm! ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo lo salvamos sin que sepan que tenemos poderes? Tengo una idea. ¡Super camuflaje de Gecko! ¡Mmm! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Guau! ¡Ayuda! ¡Espérenme! ¡Guau! ¿Todos vieron eso? Los rescaté con mis músculos espaciales interplanetarios. ¡Capitán Cameron! ¡Sí! ¡Gracias, Cameron! ¡Pero usé mi superfuerza de Gecko para liberarlos! ¡El héroe aquí soy yo! Lo sabemos, Gecko. Lo importante es que ayudaste. ¿Todos están bien, chicos? ¿Estás resfriado? Oh, ya entiendo. Voz grave de superhéroe, ¿eh? ¡Gracioso! ¡Todo está bajo control! ¡Los salvé de esos revoltosos! ¡Ay, se llevó mi bolsa! Oigan, la mía también. Es decir... No se saldrán con la suya. ¡Iré tras ellos! ¡Yupi! ¡Es hora de ser héroes! ¡Ahí van! Capitán Cameron. ¡Superalas de Boob! ¡Supervelocidad! ¡Ninchalinos hacia el sur! ¡Vaya por el otro lado a interceptarlos! ¡Ya no hay nadie! ¡Adelante, Ululet! ¡Hazlos volar! ¡Alas de Boob! ¡Orbellino! ¡Cayeron en su propia trampa! ¡Me llevaré todo esto! ¿Y el Ninja Nocturno? ¡Cómo me encanta Halloween! Díganme, ¿se están divirtiendo? ¡Robar los caramelos no es bueno, Ninja Nocturno! Respecto a caramelo o truco... Bienvenidos a la parte del truco. Los caramelos desaparecerán uno por uno... ...hasta que no quede ninguno. No podrás hacerlo, porque ya los tenemos. ¡Un fantasma! ¡Ay, no! Creo que sus amigos están en problemas. ¡Mejor vayan a salvarlos! ¡Corran, corran! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es una caramazo fantasma! ¡Y viene directo a nosotros! ¡Mis caramelos! ¡Ya déjanos! ¡Ok, Capitán Camerón! ¡Velocidad luz para poder atraparla! ¡Oh! 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 ¡No es un fantasma! ¡Es luna! ¡Ja, ja, ja, ja! Y va tras el resto de los caramelos. ¡Cúbranme! ¡Yo me encargo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue sencillo! ¡Traigan los caramelos! ¡Ya está! Es hora de usar nuestros propios trucos. Los caramelos no son tuyos. Yo los encontré. Y ahora los tengo todos. Bueno, esos no son todos. Tenemos mejores caramelos en el cuartel. Atrévete a llamar a la puerta. No hago dulce o truco, sino truco y robo. Ok, prepárense, chicos. La operación Susto en marcha. Hola. Y bien, ¿cómo se llama a la puerta? Dulce o truco. Es fabuloso. Dame algo delicioso. O verán. Vuelvan aquí, polillas cobardes. ¡Caí en su trampa, insectos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Ni siquiera yo conozco mis poderes. ¡Puedo asustar a un fantasma! ¡Oh! ¡Bravo! 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 No terminé con ustedes. ¿Ah, sí? ¿Tú y quién más? ¡Ella! ¡Son enormes! ¡Crecen tan rápidamente! ¡Guardé mi poder lunar de Halloween para el momento perfecto! ¡Vuelen, hermosas! ¡Vuelen! ¡Chicos, corran! ¡Ja-Ja-Ja-Ja-Ja! ¡A dónde nos llevan! ¡Oh! ¡No puedo respirar ni escapar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te saldrás con la tuya, Luna! ¡ Styro bonita, Luna! ¿Eso crees? ¡La diversión apenas comenzó! ¡Los lobestos! ¡Gengos galopantes! ¡Va por las bolsas de caramelos! ¡Excelente! Este será el mejor Halloween de todos. Si esos intentos de lobo lo pueden lograr. ¡Descuida! Les dije que la luna lobestia de Halloween les daría poderes extra. Todo marcha según lo planeado. Todo marcha según lo planeado. Halloween nos pertenece a nosotros, los villanos. Como debe ser. ¡Monstruos! ¡Oigan! ¡Esas bolsas son nuestras! ¡Suéltanlas! ¡Lo ves los traviesos! ¡Los malos trabajan juntos! ¡Son como tres pesapillas en una! ¡Robot de pijama! ¿Nos ayudas? ¡Bien pensado! ¡Tiene un plan para engañar a las bolillas! ¡Sujétense! ¡Esto es a lo que llamo una brillante idea. ¡Ah! ¡Pero aún así no nos dejan ir! ¡Tengo una idea! ¡Cuando les diga 1, 2, 3, corquillas! ¡Ah! 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 Tres niños vestidos de perro robaron nuestros caramelos. Arruinaron el Halloween. ¡No temas! El Capitán Cameron está aquí. Si pudo escapar de una telaraña y asustar a un fantasma, puedo recuperar nuestras bolsas. Capitán Cameron. ¡Sí! Nosotros somos los que hicimos todo el trabajo. Cameron solo cree que es un héroe. Bueno, nadie será un héroe si no detenemos a esos villanos. ¡Concéntrense! ¡Cuidado, felino! Los floveznos, parece que están en el parque. ¡Vamos! ¡Sientan el superpoder de la luna lobezna de Halloween! ¡Yip, yip! ¡Au! Andando, busquen un sitio para guardar las bolsas de caramelos. ¡Ya hice eso, chicos! Las puse en un sitio súper, súper secreto. ¡De lujo! ¿Dónde está? Yo... Es tan secreto que yo... Ya olvide dónde es. ¡Vamos! ¡Piensa, Kevin! Bueno, hice una rima para recordarlo. Ahora solo necesito recordar cuál es. Maíz rima con raíz. Así que deben estar... ¡Bajo el árbol! ¡Las encontraremos con nuestro súper olfato! ¡Rip! ¡Howler! ¿Encontraste el escondite? ¡Mejor aún! ¡Un hueso! ¡Qué bueno que espiamos a tus súper lobeznos! Sabía que sus canes lo arruinarían. ¡Chicos! ¡El nastro de los lobeznos termina aquí! ¿Los héroes en pijamas? ¡Pero me deshice de ellos! Todo mi plan de Halloween se viene abajo. ¡Ah! No seas tan dramático. Piensa en un plan de ataque. Te aseguro algo. Que los insectos en pijamas nos ayudarán a encontrar los caramelos. ¿Ves? No era tan complicado. ¡Oigan, no vesnos! ¿Se les perdió algo? ¿Qué? ¡No! Miren, si no nos dicen dónde dejaron las bolsas de caramelo, no les daremos ninguna. Mi comida favorita son las salchichas. ¡Eso es! Las bolsas de caramelos, bolsas de caramelos, las escondí con mis salchichas. ¡Eso ni siquiera rima! ¿Y dónde es donde guardas tus salchichas? ¡En el cobertizo! ¡Vayan por él! ¡Es eso! ¡Hay que llegar ahí primero! ¡Súper velocidad! ¡Guau! ¡Ya tenemos todas las bolsas de caramelos! ¡Ah, eso es! ¡Ajá! ¡Los atrapé en el acto! ¡No es lo que parece! ¡Por los aros de Saturno! ¡Suelten las bolsas o enfrenten a la justicia intergaláctica! Por favor, asegúrate de que regresen a sus verdaderos dueños. Sí, sí. ¿Y cómo es posible que se atrevieran a vestirse de superhéroes? ¿Qué dijiste? ¡Tienes una idea de...! ¡No le digas quiénes somos, Gekko! ¡Pero! ¡Sigue dándose el crédito de lo que hacemos! ¡Y ahora cree que nosotros las robamos! ¡Eso es tan injusto! Son muchas bolsas de caramelos. Podría conservarlas solo para mí. ¿O no? Por todas mis plumas, ¿qué hacemos ahora? Camero no debe vernos en acción. Aguarden y esperen mi señal. ¿Qué crees que haces con nuestras bolsas de caramelos? Solo son disfraces. ¿Tú puedes hacerlo? Sí, Capitán... C-C-C-C-Cameron. ¡Deja de hablar y entrega esas bolsas! ¡Aléjense! No quiero usar con ustedes mi superpatada de tornado. ¿Eres un nuevo superhéroe? Sí, soy el Capitán Cameron. Superhéroe intergaláctico del espacio exterior. No doy autógrafos. Tengo una misión. ¡Guau! ¿Ya has ido a la luna? Aún no. La noche ha sido difícil. Y si me disculpan, me iré súper rápido de aquí. ¡Guau! 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 ¡Él no es nada! ¡Tomen el botín! ¡Oh! ¡Insectos! ¡Usted en la tormenta interplanetaria! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Agra, ja, ja! ¡Ala se puede hacer regino! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Wow! ¿Yo hice eso? Jamás me quitaré este disfraz. Mejor huyamos, ¡corre! ¡Ahora correte antes de que nos pude en órbita! Es hora de que llegue un héroe real. ¿Qué están esperando, ninjalinos? ¿El Año Nuevo? ¡Tras ellos! ¿Qué? ¿A dónde van? ¡Eso es! Mis superpoderes los hicieron volar. Igual que a los caramelos. ¡No! ¿Y ahora por dónde? ¡De Sadaboo! Parece que se reúnen bajo la ciudad. ¿Bajo la tierra? ¡Vamos! ¡Acabemos con la fiesta! ¿Quién eligió esto como nuestra guarida? ¡Es horrible! ¡Eoscuro! ¡Tenebroso! ¿Quién dijo eso? ¡Solo esto, Echo! ¡Nuestros poderes lobes no se debilitan sin la luz de la luna lobesna de Halloween! ¡No existe esa luna lobesna! ¡Ustedes se lo creen todo! ¿Entonces no somos superlobesnos? ¡Dejen de lloriquear! ¡Vamos a celebrar el más grande robo de Halloween del mundo! ¡Ahora! ¡Vamos a dividir las golosinas! ¡No puedo creer que lo hayan logrado! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ellos son más! ¡Ja ja! ¡Logramos que los insectos en pijamas corrieran en círculos! ¡Gracias a mi brillante plan! ¿Qué quieres decir con tu plan? ¡Todo fue idea mía! ¿Qué hay de nosotros? ¡Mi grandiosa rima de las salchichas! ¡Las bolsas de caramelos! ¡Las bolsas de caramelos! ¡Eso no rima! ¡Vaya! ¡Les importa más quién se lleva el crédito que trabajar en equipo! ¿Pueden creerlo? ¡Sí! ¡Se parece mucho a mí! ¡Sólo me preocupaba quién se llevaría el crédito en vez de salvar el Halloween! ¿Pero qué tal si usamos eso en su contra? ¡Los villanos son fuertes unidos! ¡Pero con un truco los podremos separar! ¡Me parece muy bueno tu plan! ¡Vualá! ¡Diez para mí y dos para cada uno de ustedes! ¡Muy justo y claro! ¿Quién te enseñó a contar? ¡Muy bien! ¡Sabrosos! ¡Eso no es justo ni claro! ¡Ah, chicos! ¡Es un fantasma! ¡Los fantasmas no existen! ¡Debe ser Luna! ¡Trata de asustarnos de nuevo! ¡Se quedará con los caramelos! ¡No soy yo! ¡Pero mi poder lunar es asombroso! ¡Merezco más! ¡Donterías! ¡Mis trucos ni ya fueron lo mejor! ¡Así que merezco la mayor parte! ¡Nosotros robamos y ocultamos el botín! ¡Merecemos más que ustedes! ¡Tú! ¡Ah! ¿Qué tal si les toca nada? ¡Esto les pertenece a los niños! ¡Es el niño lagarto! ¡Deténganlo! ¡Ah! ¡Tendrán que detenerme a mí primero! ¡Super rayas de gato! ¿Qué? ¡Super velocidad! ¡Ah! 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 ¡Ahora hay más para mí! ¡Super escudos de lagarto! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Es la oportunidad de llevarnos todos! ¡Uh! ¡Super plumas de agua! ¡Ah! 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 ¡Los ceros en pijamas arruinan la diversión! ¡Hay que compartir! ¡Así que les daré mi bolsa! ¡Feliz Halloween! ¡Es mía! Esos villanos jamás aprenderán. ¡Es el niño del espacio! ¡Dino por nosotros! Soy el Capitán Cámero y los tengo rodeados a todos. ¡Entreguen esas bolsas! ¡Vámonos de aquí! Bueno, hay que seguir las órdenes del Capitán. ¡Dije que saliera! ¡Vaya! ¡Eso fue fácil! ¡Debieron verme! ¡Los vencí en el subterráneo! ¿Qué harían sin un superhéroe valiente que siempre los salve? ¡Capitán Cámero! ¡Bien hecho, Capitán! ¡Qué bueno que había un héroe! ¡Más bien tres! ¿Grey, te molesta que no sepan que somos los verdaderos héroes? ¡No! Porque cuando es hora de ser héroes, lo único que importa es hacer lo correcto. ¡Ahora veamos nuestro botín! ¡Héroes en pijamas en equipo hasta el fin! ¡Porque esta noche salvamos el Halloween! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!